Inventario 16BE71423 corresponde a un vehículo Renault Clio modelo 2007 color plata Presenta daño en la suspensión delantera izquierda, el rim doblado, su llenta deshecha Presenta daño también en la parte trasera Alcanzamos a ver el daño de la parte trasera, en un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, su fascia presenta varios rayones, cuenta con las rejillas inferiores Cuenta con su parrilla, su emblema y sus faros delanteros, no se alcanzan a ver dañados El cofre presenta varios rayones y varias abolladuras del lado derecho Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo, cuenta con su portafiltro, su batería, una bocina de alarma Cuenta con sus depósitos, una computadora, caja de fusibles, el motor aparentemente completo Cuenta con la tolva y su ventilador Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placasero El rim delantero izquierdo doblado, su llanta deshecha La salpicadera rayada, el parabrisas no se alcanza a ver estrellado Cuenta con su antena, le hace falta su moldura de la puerta delantera izquierda El espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras sucias y desgastadas El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo no original, sin la carátula Cuenta con sus tapetes Interior trasero, vestiduras sucias Cuenta con sus tapetes en la parte trasera Pasamos a la parte trasera, su fascia dañada Descuadrada y abollada de la parte central La calavera izquierda rota, tapa cajuela dañada Alcanzamos a ver el daño La calavera derecha también rota Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver solamente la llanta de refacción, ligeramente prensada El rim, ligeramente doblado Su faldón derecho abollado Alcanzamos a ver el daño Rines del lado derecho En buenas condiciones Sus tapones tallados y doblados Sus llantas desgastadas Un 40% de vida Puertas, presenta ligeros rayones y pequeñas abolladuras Puertas del lado derecho Espejo derecho completo ¡Suscríbete al canal!